Un, dos, tres, va La mañana me encuentro caminando en el aire Días muertas de un exceso que quedó en el pasado Confundido por el fuego verde que confluye desde el mar La materia disuelta flota en la pósfera sin sol La Neutrónica Chexco, no, no hay pocos motivos a por Ahora el mundo no tiene ni agua La mañana me encuentro sospechando en el aire Hiper, ultra contaminado Caminando en la nada Yeah Unas palmitas Llévenme a ver un tren Llévenme a ver un tren Llévenme a ver un tren No los recuerdo, mami Llévenme a ver un tren Yo quiero ver un tren Yeah Yeah La mañana me encuentro sospechando en el aire Aire de cromo Respirando A gatos Antes, una estatuilla del siglo IV Era una pieza invalorable Para todos los museos, todos los bancos Las tienen todas guardadas porque vale una bola de monja ¿Y qué era? Era una jarra ronja que no servía para nada Estaba en el lubre, desapareció el lubre, desapareció todo Explotaron las bombas, no quedó nada Quizás hemos sobrevivido Una locomotora En la f***a que hició Cónda Llévame a hacer un tren Llévenme a ver 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 un tren Yo quiero ver un tren